Salta espera expectante saber cómo va a ser ir a las urnas en pandemia. Situación que ya pasaron misiones y Jujuy, donde el oficialismo se impuso ampliamente. En un total de 10.676 candidatos, titulares y suplentes, que fueron postulados a través de 1.017 listas para los distintos cargos en juego, se someterán a la voluntad de un padrón que supera un millón de electores este 15 de agosto. Yo participo en una red que se llama Unidos Somos Más, en la zona oeste, y de ahí sale la idea de hacer consejos vecinales, o sea, dividir la ciudad en cuatro, zona norte, zona sur, zona este y zona oeste, que participe la policía, obviamente los vecinos, la policía, el centro de salud, las cooperativas, y como cancejal vas y ves todas las necesidades, de todos los problemas, y ahí replicarlo en el consejo, y obviamente después replicarlo en la Cámara de Diputados. Y ahí formamos una red, que esto sería bárbaro formar un centro vecinal, un consejo vecinal, para que agrupemos todo, y en cada zona vos vas, y ahí evita un paso, porque eso ya está todo articulado, vos vas y ya te dicen cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas, es que estás pasando por el concejal, ves lo más cotidiano a la familia, al vecino, y ahí con esto tratamos de solucionarlo y de articular con toda la gente, y eso sería uno de los proyectos. Después tengo otro proyecto que es que la secretaria, la salita, la salita, los centros de salud que hay en los barrios, en los barrios, que pasen a depender de la municipalidad, que sea, viste, con los convenios a nivel provincial, los convenios a nivel nacional, que dependan de la municipalidad. La verdad que vos te da pena, y cuando ves a una madre que viene y te dice, estuve desde las 3 de la mañana haciendo fila para que me den un turno, estuve, y vos no podés solucionar el tema y decir, bueno, faltan recursos, los médicos atienden con el corazón, porque a veces, viste, ya hay un solo médico, y es terrible la forma, las especialidades, todo. Y esto sería la atención primaria de salud, y es importante, y él lo va a replicar a nivel provincia, que todos los municipios... ¿Cómo podemos articular, no? Digo, esto de trabajar en equipo, que genera también la posibilidad de poder replicar. Yo voy a generar dentro de esta idea, que es una idea que nace de memoria, también un proyecto dentro de la Cámara de Diputados para descentralizar la atención primaria y la salud. Tiene que ver con que hoy, lamentablemente, la distancia quizás en capital no es una realidad que se vive, sí, en cuanto a los reclamos de los vecinos, porque siempre el reclamo está en la falta de especialidades, en la falta de turnos, gente que está desde las 2 de la mañana hasta las 8 de la mañana, y a veces se queda sin turnos, que se genera toda una cuestión que necesita y requiere, sí, de una solución rápida. Al ser más distante lo que es capital y las decisiones que toma el gobierno provincial, al estar más alejado de otras localidades es mucho más difícil. Trabajar articuladamente que es algo, independientemente de los partidos y la frente que se... Y de la división de los gobiernos, digamos, la gente tiene un punto que dice, solucioname el problema, no me interesa... No más allá de la ideología y del partido. Porque después... Escuchá, cada intendente sabe lo que pasa en su municipio. Está consciente del tema salud, el tema seguridad, el tema educación. La conformación... Las localidades chicas van y tocan la puerta de la casa del intendente. Claro, al la casa del intendente. La participación del vecino, ¿no? Digo, así como hablamos de la salud, descentralizar la atención primaria y la salud, también hablamos de descentralizar y poder generar dentro de los municipios el consejo de seguridad, donde con la participación del vecino se pueda generar una planificación de la seguridad. ¡Gracias! 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 Gracias.